Diga lo que digan, ya están con ustedes, 100% centiagadas, solteritas y bonitas, ellas son Miriam, Reina, Reina y Miriam, las hermanas Villanueva Con la gratidad de Willy Producciones Con la vida, con la vida, esto se mira, es vida, corazón Pienzai rumi, piienzai rumi, piienzai stai tamte saccani Pienzai rumi, piienzai stai tamte saccani Rungap wawangku ya 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 stai tamte saccani Rungap wawangku, chungake tayla Uweleina, uweleina, sufridlle, sufridlle Ipanasanta, Ipanasanta Para mis amigos de Tauriomba Ebreguín González y esposa Y分isia Torres Esa cajita de cerveza Para variar Para gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!